A la cuita de tres, a la una, a las dos y a las tres. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Zayden, happy birthday to you. Blow the candles. Blow the candles, blow. Blow the candles, blow, blow, blow. Blow Zayden. Muy buenos aplausos para el resecado que se escuche en esa noche. Blow, blow, blow. One more. Yay! Hey, hey, hey. Que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda. Yaaay. Yaaay. Opa, abri la rodo, la rodo. Para ensinar. La rodo para facebook. Que se mira. Gracias.